En sus 3.000 hectáreas, no poseía más que un solo árbol, un ombú. El ombú, como el tero, tiene en Uruguay una importancia casi nacional. Igualmente se hubiese podido imprimir su imagen en los sellos postales. Es un árbol grave, a menudo enorme, con las raíces en parte aparentes. Pocos hay en el mundo que tengan su significación. Crece en la soledad, como si solo fuese para la llonura un profundo deseo de bosque, de follaje, penosamente realizado. Y es un árbol muy atareado, por si solo necesita dar sombra a los hombres, igual que a los perros y a los caballos. Encillados o no, que esperan a veces horas, con la paciencia de huesos enterrados. En la Pampa es una de las pinturas emblemáticas de Pedro Figari, que trata el tema de la soledad y de la amplitud del campo, como ningún otro pintor lo había hecho hasta ese momento. La pintura de dimensiones inusuales dentro de la producción figariana está compuesta por muy pocos elementos, pero todos ellos muy significativos y con una gran riqueza plástica. El hombú, el caballo, la luna, dos pequeñas aves y un hilo de agua conforman este escenario natural de silencios y honduras metafísicas. Figari prescinde de la figura humana y anima a los elementos y los seres vivos dejando sin pintar algunos sectores del cartón. Todos los personajes quedan envueltos en un mismo tono beige que surge desde el fondo del cuadro, dándoles así una luminosidad crepuscular. A partir del valor simbólico que Figari le da a l'hombú, numerosos artistas, escritores, arquitectos y paisajistas emprenderán una revalorización de esta especie que, al decir de Jules Superbiel, tiene en Uruguay una importancia casi nacional. Para conocer más sobre esta y otras obras del acervo pueden ingresar en la sección destacados de nuestra página web y seleccionar las obras en foco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!